Lo importante de lo que dijo el ministro, hacer inversión pública, inteligente, como vendimos clavos. Señor ministro, de todo el país, le digas que sea todo el país, pero vamos a ir atacando a los que mueven más cantidad de tráfico, más cantidad de vehículos, esos van primero, y los que hacen una compresión y saturan más, esos van primero. Esos nudos que usted ha visto toda la vida y ha dicho, ¿por qué carajos no hace nada ahí? Esos son los que vamos a ir haciendo uno a uno. No hay una cantidad de plata infinita, pero uno a uno los más importantes se van a ir sacando, ya van a ver más. Vea, cuando usted viene por el ICT antes del Juan Pablo II, que usted viene de circunvalación y hay una rampa que dobla y le llega cerca donde estaba el tenis, el instituto de turismo, esa rampa se comprime y no hay forma de salir. Eso lo vamos a ensanchar y ahí va a haber un carril de entrada directo, la parada del bus se va a quitar para que el bus deje estar atravesado y se va a poner por fuera completamente. Ese es uno. Allá arriba del aporte de la clínica católica, que llega uno a una esquina que siempre se hace una pega espantosa, ese es otro que vamos a atacar. Cuando usted viene del Juan Pablo II y más bien va hacia el Rommerser, que hay que poner unos españones plásticos, ahí también viene una rampa. Y así por el estilo viene una serie de puntos que tenemos que ir viendo. Ahorita estamos estudiando, si se acuerdan el túnel que pasaba allá por el ICT en San Pedro, a la parte de la Fuente de la Hispanidad, la Fuente de la Hispanidad está colapsada completamente. Estamos estudiando si de alguna forma se puede hacer. Algunos se pueden hacer más fácil, otros son más difíciles, ¿verdad? Pero uno a uno. Continuamos con Daniel Parra.